Los últimos resultados en la Liga de Ascenso no han pegado en el ánimo de los jugadores de los Leones Negros, que a pesar de ubicarse en el lugar 14 de la tabla general, mantienen esperanzas de acercarse a los puestos de clasificación y conseguir los tres puntos en su próximo compromiso, así lo afirma el delantero universitario Omar Arellano. Me parece que es un partido complicado, pero bueno, por alguna razón hemos sido más regulares de visitante, esperemos que esta también sea la ocasión, nos estamos preparando para eso, con un poquito de más fortuna, estaríamos un poquito más arriba, pero bueno, así es el fútbol, nos toca trabajar, nos toca luchar y estamos en una posición donde podemos revertir esto. Y sobre la unión que existe en el grupo y el apoyo al técnico Melenudo Joel El Tiburón Sánchez, Lapina Arellano opina lo siguiente. El equipo está a muerte, está junto, estamos a muerte con el Tiburón, tenemos el respaldo de la lectiva, tenemos el apoyo de toda la gente y te repito, depende totalmente de nosotros, estamos a cuatro puntos, quedan ocho fechas, tenemos también ahí la participación en Copa y creo que el cierre me parece que va a ser, me parece que va a ser y tiene que ser bueno para el equipo. La visita a Celaya obliga a los Leones Negros a conseguir el triunfo para seguir con posibilidades de entrar a la liguilla del torneo Apertura 2016, pero el plantel aún tendrá la baja del mediocampista Jorge Mora, que cumplirá con su último partido de suspensión.